La campaña electoral no se podrá adelantar mientras el Tribunal Contencioso Electoral no resuelva la impugnación en contra del candidato a presidencial Javier Herbas, explicó el consejero José Cabrera Zurita. Vamos a ver. Por esta situación, el calendario continúa como habíamos aprobado hace semanas anteriores y igual sigue el tema de que si la candidatura, las candidaturas de una dignidad quedan en firme antes del 8, nosotros nos comprometimos en modificar el calendario y empezaría antes del 8 la campaña, antes del 8 de agosto. Sin embargo, no podemos todavía realizar este acuerdo que habíamos llegado porque hay un binomio que todavía tiene que esperar que resuelva el Tribunal Contencioso Electoral. El calendario continúa como se encontraba establecido. Buenos días. Respecto a binomios presidenciales, tenemos que 7 binomios presidenciales ya se encuentran en firme. En ese caso, el único binomio presidencial del cual ya ha sido presentado un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral es de la lista 33 de Javier Herbas. En ese caso, tendríamos que esperar a que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva esta causa para nosotros determinar y verificar qué es lo que dispone el Tribunal Contencioso Electoral. Respecto a las listas de asambleístas nacionales, tenemos ya 5 listas de asambleístas nacionales que ya se encuentran en firme. En este caso vendría a ser de la Alianza 217-20, también Partido Social Cristiano, lista 6, lista 3, lista 16, y también tendríamos Revolución Ciudadana, lista 5. Estas son las 5 candidaturas que ya se encontrarían en firme, en este caso las listas. Tenemos dos listas que fueron ya conocidas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral el día sábado, que refiere de la lista 8, de la Alianza 8-23 y de la lista 33, que también estaríamos esperando que transcurra el plazo para determinar si hay algún tipo de recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y por último tenemos también la lista de Construye, lista 25, de la cual también ya sabemos que existe un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. También tendremos que esperar ver qué dispone en este caso el Tribunal. Y por último la lista que se conoció hace unos minutos por el Pleno del Consejo Nacional referente a la Alianza 435, en la cual se ha otorgado el plazo de 48 horas para que se usan justamente los incumplimientos que se han determinado en el informe técnico jurídico. Es que realmente quien tiene paraísos fiscales no puede ser candidato. Miren ustedes lo que pasó con Moreno, cuánto daño le hizo al Ecuador, miren ustedes lo que pasó con Lazo, cuánto daño y hasta ahora sigue haciéndonos daño. País, aquellos que dicen que están involucrados en cosas terribles, es mejor que les pongan actitudes y se dediquen a sus empresas. Que nunca más tengamos un lazo tapiñado en el Ecuador.